Hace tiempo que te escribo, algo quiero comenzar Nos debemos lo pendiente, ya no te vas a escapar Si salimos a bailar y nos vemos cara a cara Voy a darte una mirada, nos podemos acercar Si te quiero ya no es tiempo de dudar Vamos a dejarnos de jugar con sentimientos nada más Hoy quiero llenarte de excesos, vamos a comernos a pesos Perder la inocencia contigo, no tener control Quiero perderme en tu cintura, quiero hacerte mil travesuras Olvidar que somos amigos, si estamos los dos Si querés, pijama party Ya no importa lo que digan, han sentido los demás Porque nadie supo darme lo que tú me das Y si un día me dejas, no será tan diferente Que me quita lo bailado, viviré el presente Si te quiero ya no es tiempo de dudar Vamos a dejarnos de jugar con sentimientos nada más Hoy quiero llenarte de excesos, vamos a comernos a pesos Perder la inocencia contigo, no tener control Quiero perderme en tu cintura, quiero hacerte mil travesuras Olvidar que somos amigos, si estamos los dos Hoy quiero llenarte de excesos, vamos a comernos a pesos Perder la inocencia contigo, no tener control Quiero perderme en tu cintura, quiero hacerte mil travesuras Olvidar que somos amigos, si estamos los dos Si querés, pijama party